El segundo sexo Simón de Beauvoir La vacilación del varón entre el temor y el deseo, entre el miedo a ser poseído por fuerzas incontrolables y la voluntad de captarlas, se refleja de manera impresionante en los mitos de la virginidad. Tan pronto temida por el varón, tan pronto deseada o incluso exigida, la virginidad se presenta como la forma más acabada del misterio femenino. Así, pues, es su aspecto más inquietante y más fascinante a la vez. Según que el hombre se sienta aplastado por las potencias que le cercan o que se crea orgullosamente capaz de anexionárselas, rehúsa o reclama que su esposa le sea entregada virgen. En las sociedades más primitivas, en las cuales se exalta el poder de la mujer, es el temor el que sale vencedor. Conviene que la mujer haya sido desflorada antes de la noche de bodas. Marco Polo decía de los tibetanos que ninguno de ellos querría tomar por esposa a una muchacha virgen. A veces se ha explicado esta negativa de una manera racional. El hombre no quiere una esposa que no haya suscitado ya deseos masculinos. El geógrafo árabe El Belkri, hablando de los eslavos, informa que, si un hombre se casa y encuentra que su mujer es virgen, le dice, si valieses algo, otros hombres te habrían amado y alguno de ellos habría tomado tu virginidad. Y a continuación le echa de su lado y la repudia. Se pretende incluso que ciertos primitivos no acepten casarse más que con una mujer que haya sido madre, habiendo dado de ese modo prueba de su fecundidad. Pero los verdaderos motivos de la tan extendida costumbre de la desfloración son míticos. Ciertos pueblos se imaginan que en la vagina hay una serpiente que morderá al esposo en el momento de la ruptura del himen. Se atribuyen terroríficas virtudes a la sangre vaginal, emparentada con la sangre menstrual y susceptible también, ella, de arruinar el vigor masculino. A través de estas imágenes se expresa la idea de que el principio femenino tiene más fuerza y contiene más amenazas cuando está intacto. Hay casos en que la cuestión de la desfloración ni siquiera se plantea. Por ejemplo, entre los indígenas descritos por Malinowski, el hecho de que los juegos sexuales sean autorizados desde la infancia determina que las muchachas no sean nunca vírgenes. A veces la madre, la hermana mayor o alguna matrona desfloran sistemáticamente a la niña y a lo largo de toda su infancia ensanchan el orificio vaginal. Sucede también que la desfloración se practique en el momento de la pubertad por parte de las mujeres con ayuda de un palo, de un hueso o de una piedra y que no se la considere sino como una operación quirúrgica. Entre otras tribus, cuando llega a la pubertad, la muchacha es sometida a una salvaje iniciación. Los hombres se la llevan fuera del poblado y la desfloran con ayuda de instrumentos o violándola. Uno de los ritos más frecuentes en el que consiste en entregar las vírgenes a forasteros de paso, ya sea porque se considere que no son sensibles a ese manú solamente peligroso para los varones de la tribu, ya sea porque les tienen sin cuidado los males que se desencadenan contra aquellos. Más frecuente aún es que el sacerdote, el curandero, el cacique o jefe de la tribu sea quien desflore a la muchacha la noche anterior a su boda. En la costa de Malabar, los brahamanes están encargados de esta operación, que al parecer ejecutan sin gozo y por la cual exigen un salario considerable. Sabido es que todos los objetos sagrados son peligrosos para el profano, pero que los individuos consagrados puedan manejarlos sin riesgo. Se comprende, pues, que los sacerdotes y jefes sean capaces de domeñar a las fuerzas maléficas contra las cuales debe protegerse al esposo. En Roma, sólo quedaba de tales costumbres una ceremonia simbólica. Se sentaba a la novia sobre el falo de un priapo de piedra, la cual tenía el doble objeto de aumentar su fecundidad y absorber los fluidos demasiado poderosos, y por eso mismo nefastos, de que estaba cargada. El marido aún se defiende de otra manera. Desflora él mismo a la virgen, pero lo hace en el curso de ceremonias que, en ese momento crítico, lo hacen invulnerable. Por ejemplo, opera en presencia de todo el poblado con ayuda de un palo o un hueso. En Samoa, usa el dedo previamente rodeado de un paño blanco, cuyos jirones manchados de sangre distribuye después a los asistentes. También sucede que sea autorizado a desflorar normalmente a su mujer, pero no debe eyacular en ella antes de que hayan transcurrido tres días, de manera que el germen generador no sea manchado por la sangre del himen. En virtud de un clásico viraje en el dominio de las cosas sagradas, la sangre vaginal se convierte en símbolo propicio en las sociedades menos primitivas. Todavía hay en Francia aldeas donde, a la mañana siguiente de la boda, se exige ante padres y amigos la sábana ensangrentada. Es que, en el régimen patriarcal, el hombre se ha convertido en amo de la mujer, y las mismas virtudes que espantaban en las bestias o en los elementos no domados se convierten en preciosas cualidades para el propietario que ha sabido domesticarlas. De la fogosidad del caballo salvaje, de la violencia del rayo y las cataratas, el hombre ha hecho los instrumentos de su prosperidad. Del mismo modo quiere anexionarse la mujer en toda su riqueza intacta. Motivos racionales representan ciertamente un papel en la consigna de virtud impuesta a la muchacha. Al igual que la castidad de la esposa, la inocencia de la muchacha es necesaria para que el padre no corra el riesgo de legar sus bienes a un hijo extraño. Pero la virginidad de la mujer se extiende de una manera más inmediata cuando el hombre considera a la esposa como su propiedad personal. En primer lugar, la idea de posesión es siempre imposible de realizar positivamente. En verdad, nunca se tiene nada ni a nadie. Por tanto, uno intenta cumplirlo de un modo negativo. La manera más segura de afirmar que un bien es mío consiste en impedirle a otro que lo use. Por otro lado, nada parece al hombre más deseable que aquello que jamás ha pertenecido a ningún ser humano. Entonces, la conquista se presenta como un acontecimiento único y absoluto. Las tierras vírgenes siempre han fascinado a los exploradores. Todos los años se matan varios alpinistas por haber querido violar una montaña intocada e incluso simplemente por haber intentado abrir un nuevo camino en su flanco. Y hay curiosos que arriesgan su vida por descender bajo tierra hasta grutas jamás sondeadas. Un objeto ya dominado por los hombres se convierte en instrumento. Separado de sus vínculos naturales, pierde sus más profundas virtudes. Hay más promesas en el agua no domada de los torrentes que en la de las fuentes públicas. Un cuerpo virgen tiene la frescura de los manantiales secretos. El matinal aterciopelado de una corola cerrada. El oriente de la perla que todavía no ha acariciado jamás el sol. Gruta, templo, santuario, jardín secreto. El hombre, al igual que el niño, se siente fascinado por los lugares sombríos y cerrados a los que jamás ha animado conciencia alguna y que esperan que alguien les preste un alma. Aquello que únicamente él ha cogido y penetrado, parécele en verdad que él lo ha creado. Por lo demás, uno de los objetos que persigue todo deseo es el de la consumación del objeto deseado, lo cual implica su destrucción. Al romper el himen, el hombre posee el cuerpo femenino más íntimamente que mediante una penetración que lo deje intacto. En esa operación irreversible hace del mismo, sin equívocos, un objeto pasivo. Afirma su toma de él. Este sentido se manifiesta muy exactamente en la leyenda del caballero que se abre penosamente paso entre espinosos matorrales para coger una rosa cuyo perfume no ha respirado nunca nadie. No solamente la descubre, sino que le corta el tallo, y es entonces cuando la conquista. La imagen es tan clara que, en lenguaje popular, tomarle la flor a una dama significa destruir su virginidad, y esa expresión ha dado nacimiento a la palabra desfloración. Pero la virginidad solo tiene ese atractivo erótico si se alía con la juventud. De lo contrario, el misterio se hace inquietante. Muchos hombres de hoy experimentan una repulsión sexual ante virginidades demasiado prolongadas. No solo por razones psicológicas se considera a las solteronas como matronas amargadas y malignas. La maldición está en su carne misma, esa carne que no es objeto para ningún sujeto, a la que ningún deseo ha hecho deseable, que ha florecido y se ha marchitado sin hallar un lugar en el mundo de los hombres. Desviada de su destino, se convierte en un objeto extravagante y que inquieta como inquieta el pensamiento incomunicable de un loco. Con respecto a una mujer de 40 años, todavía bella, pero presumida virgen, he oído comentar groseramente a un hombre, está llena de telarañas allí dentro. En efecto, las cuevas y los graneros donde ya no entra nadie, que ya no sirven para nada, se llenan de un misterio sórdido. Los fantasmas se complacen en visitarlos tenazmente. Abandonadas por la humanidad, las casas se convierten en morada de espíritus. A menos que la virginidad femenina haya sido consagrada a un dios, se cree de buen grado que implica alguna coyunda con el demonio. Las vírgenes a quienes el hombre no ha sometido, las solteronas que han escapado a su poder, son consideradas como brujas mucho más fácilmente que las otras, porque siendo la suerte de la mujer el ser consagrada a otro, si no sufre el yugo del hombre, está dispuesta a aceptar el del diablo. Exorcizada por los ritos de la desfloración, o por el contrario, purificada por su virginidad, la esposa puede entonces aparecer como una presa deseable. Al estrecharla entre sus brazos, son todas las riquezas de la vida las que el amante desea poseer. Ella es toda la fauna, toda la flora terrestre, gacela, cierva, lirio y rosas, melocotón recubierto de dulce pelucilla, perfumada frambuesa. Ella es pedrerías, nácar, ágata, perlas, seda, el azul del cielo, la frescura de las fuentes, el aire, la llama, tierra y agua. Todos los poetas de oriente y occidente han metamorfoseado el cuerpo de la mujer en flores, en frutos, en aves. También aquí, a través de la antigüedad, la edad media y la época moderna, sería preciso citar toda una densa antología. Conocidísimo es el Cantar de los Cantares, donde el bienamado dice a la bienamada, tus ojos son como paloma, tus cabellos como manada de cabras, tus dientes son como manadas de trasquiladas ovejas, tu mejilla es una mitad de granada, tus dos pechos como dos cabritos mellizos de gama. Miel y leche hay debajo de tu lengua. En Arcane 17, André Breton vuelve a tomar este cántico eterno. Me lucine en el instante del segundo grito. Ha brotado de sus caderas sin globo. Su vientre es toda la cosecha de agosto. Su torso se lanza en fuego de artificio desde el talle arqueado, moldeado sobre dos alas de golondrinas, sus senos son armiños atrapados en su propio grito, cegadores a la fuerza de iluminarse con el ardiente carbuncle de su boca incendiaria, y sus brazos son el alma de los arroyos que cantan y perfuman. El hombre reencuentra en la mujer las estrellas brillantes y la luna soñada, la luz del sol, la sombra de las grutas, y a su vez, las flores silvestres de los matorrales, la orgullosa rosa de los jardines, son mujeres. Ninfas, driadas, sirenas, ondinas, hadas, pueblan los campos, los bosques, los lagos, los mares, las landas. Nada más anclado en el corazón de los hombres que este animismo. Para el marino, la mar es una mujer peligrosa, pérfida, difícil de conquistar, pero a quien mima a través de su esfuerzo por domarla. Orgullosa, rebelde, virginal y malvada, la montaña es mujer para el alpinista que, con peligro de su vida, quiere violarla. A menudo se pretende que esas comparaciones manifiesten una sublimación sexual. Expresan más bien entre la mujer y los elementos una afinidad tan original como la misma sexualidad. El hombre espera de la posesión de la mujer otra cosa que no sea la satisfacción de un instinto. Ella es el objeto privilegiado a través del cual somete a la naturaleza. Puede suceder que otros objetos representen este papel. A veces el hombre busca la arena de las playas, el terciopelo de las noches, el perfume de las madres selvas en el cuerpo de los muchachos. Pero la penetración sexual no es el único medio por el cual puede realizarse una apropiación carnal de la tierra. En su novela, A un dios desconocido, Steinbeck muestra a un hombre que ha elegido como mediadora entre él y la naturaleza una roca musgosa. En La chat, Colette describe a un joven casado que ha depositado su amor en una gata favorita, porque a través de ese animal salvaje y dulce, adquiere sobre el universo sensual una presa que no logra darle el cuerpo demasiado humano de su compañera. En el mar, en la montaña, lo otro puede encarnarse tan perfectamente como en la mujer. Aquellos oponen al hombre la misma resistencia pasiva e imprevista que le permita realizarse. Son un rechazo que es preciso vencer, una presa que hay que poseer. Si la mar y la montaña son mujeres, es porque la mujer es también para el amante la mar y la montaña. Pero no es dado indiferentemente a no importa qué mujer el servir así de mediadora entre el hombre y el mundo. El hombre no se contenta con hallar en su compañera órganos sexuales complementarios de los suyos. Es preciso que encarne el maravilloso florecimiento de la vida que, al mismo tiempo, disimule sus turbios misterios. Así pues, se le pedirá, antes que nada, juventud y salud. Porque al estrechar entre sus brazos algo vivo, el hombre no puede extasiarse con ello si no olvida que toda vida está habitada por la muerte. Quiere aún más. Que la bienamada sea bella. El ideal de la belleza femenina es variable, pero ciertas exigencias permanecen constantes. Entre otras, y puesto que la mujer está destinada a ser poseída, es preciso que su cuerpo ofrezca las cualidades inertes y pasivas de un objeto. La belleza viril es la adaptación del cuerpo a funciones activas. Es la fuerza, la agilidad, la flexibilidad. Es la manifestación de una trascendencia animadora de una carne que jamás debe recaer sobre sí misma. El ideal femenino no es simétrico más que en sociedades tales como Esparta, la Italia fascista y la Alemania nazi, que destinaba a la mujer al estado y no al individuo, que la consideraban exclusivamente como madre y no dejaban resquicio al erotismo. Pero, cuando la mujer es entregada al hombre como su bien, lo que éste reclama es que en ella la carne esté presente en su pura artificiosidad. Su cuerpo no es tomado como la irradiación de una subjetividad, sino como algo cebado en su inmanencia. No es preciso que ese cuerpo desplace al resto del mundo. No debe ser promesa de otra cosa fuera de sí mismo. Necesita detener el deseo. La forma más ingenua de esa exigencia es el ideal otentote de la Venus esteatopígica, ya que las nalgas constituyen la parte del cuerpo menos hinervada, aquella en que la carne aparece como un elemento sin destino. El gusto de los orientales por las mujeres gruesas es de la misma especie. Les gusta el lujo absoluto de esa proliferación adiposa, que no se anima a ningún proyecto, que no tiene otro sentido que el de estar allí. Incluso en las civilizaciones de una sensibilidad más sutil, en que intervienen nociones de forma y armonía, los senos y las nalgas siguen siendo objetos privilegiados a causa de lo gratuito y contingente de su desarrollo. Las costumbres y las modas se han aplicado a menudo a separar el cuerpo femenino de su trascendencia. La china de pies vendados apenas puede caminar. Las uñas pintadas de la estrella de Hollywood la privan de sus manos. Los tacones altos, los corsés, los miriñaques, los verdugados, las crinolinas, estaban destinados menos a acentuar el talle del cuerpo femenino que a aumentar su impotencia. Entorpecido por la grasa, o por el contrario, tan diáfano que todo esfuerzo le está prohibido, paralizado por incómodos ropajes y por los ritos del decoro, es entonces cuando se le presenta al hombre como su cosa. El maquillaje y las joyas sirven también para esa petrificación del cuerpo y del rostro. La función del ornato es muy compleja. Entre ciertos primitivos tiene un carácter sagrado, pero su papel más habitual consiste en terminar la metamorfosis de la mujer en ídolo. Ídolo equívoco. El hombre la quiere carnal. Su belleza participará de la de las flores y los frutos. También debe ser lisa, dura y eterna como un guijarro. El papel del ornato consiste a la vez en hacerla participar más íntimamente de la naturaleza y en arrancarla a la misma. Consiste en prestar a la vida palpitante la fosilizada necesidad del artificio. La mujer se sabe planta, pantera, diamante, nácar, al mezclar con su cuerpo flores, pieles, pedrerías, conchas, plumas. Se perfuma para exhalar un aroma como la rosa y el lirio. Pero plumas, sedas, perlas y perfumes sirven también para disimular la crudeza animal de su carne, de su olor. Se pinta la boca y las mejillas para darles la inmóvil solidez de una máscara. Aprisiona su mirada en el espesor del col y de la máscara. Ya solo es ornato tornasolado de sus ojos. Trenzados, rizados, esculpidos, sus cabellos pierden su inquietante misterio vegetal. En la mujer adornada está presente en la naturaleza, pero cautiva, modelada por una voluntad humana según el deseo del hombre. Una mujer es tanto más deseable cuando más se ha expandido en ella la naturaleza y más rigurosamente se ha esclavizado. Es la mujer sofisticada que quiere, que siempre ha sido el objeto erótico ideal. Y el gusto por una belleza más natural no es a menudo más que una forma especiosa de sofisticación. Remy de Gourmand desea que la mujer lleve los cabellos flotantes, libres como los arroyos y las hierbas de las praderas, pero en la cabellera de una Veronica Lake, donde se pueden acariciar las ondulaciones del agua y las espigas, y no en una pelambrera irzurta genuinamente abandonada a la naturaleza. Cuando más joven y sana es una mujer, más parece destinado su cuerpo nuevo y lustroso a una eterna lozanía y menos útil le es el artificio. Pero siempre hay que disimular al hombre la debilidad carnal de esta presa que él estrecha entre sus brazos y la degradación que la amenaza. Es también porque teme el destino contingente de la mujer, porque la sueña inmutable, necesaria, por lo que el hombre busca en el rostro femenino, en su busto y sus piernas, la exactitud de una idea. Entre los pueblos primitivos, la idea es solamente la de la perfección del tipo popular. Una raza de labios carnosos y raíz aplastada forja una Venus de labios carnosos y nariz aplastada. Más tarde se aplican a las mujeres los cánones de una estética más compleja, pero en todo caso, cuanto más concertados parecen los rasgos y las proporciones de una mujer, más regocija el corazón del hombre, porque parece escapar a los avatares de las cosas naturales. Se desemboca así en la extraña paradoja de que, deseando asir en la mujer a la naturaleza, aunque transfigurada, el hombre consagra a la mujer al artificio. Ya no es ella solamente fisis, sino también es, en la misma medida, antifisis. Y eso no únicamente en la civilización de las permanentes eléctricas, de la depilación con cera, etc., sino también en el país de las negras de platillos en la boca, en China y en todos los lugares del planeta. Swift denunció, en su célebre Oda a Celia, esta mistificación. Describe con desagrado los perifollos de la coqueta y recuerda con disgusto las hervidumbres animales de su cuerpo. Se indigna doblemente sin motivo porque el hombre quiere, al mismo tiempo, que la mujer sea bestia y planta, y que se oculte detrás de una armazón fabricada. La ama cuando surge de las ondas y cuando sale de una casa de modas, vestida y desnuda, desnuda debajo de sus vestidos, tal y como precisamente la encuentra en el universo humano. El ciudadano busca la animalidad en la mujer. Sin embargo, para el joven campesino que hace el servicio militar, el burdel encarna toda la magia de la ciudad. La mujer es campos y pastos, pero también es Babilonia. Con todo, he ahí la primera mentira, la primera traición de la mujer. Es la de la vida misma que, aún revestida de las formas más atractivas, siempre está habitada por los fermentos de la vejez y la muerte. El uso mismo que el hombre hace de ella destruye sus más preciosas virtudes. Entorpecida por las maternidades, pierde su atractivo erótico. Incluso estéril, basta el paso de los años para alterar sus encantos. Achacosa, fea, vieja, la mujer produce horror. Se dice que está marchita, ajada, como se diría de una planta. Ciertamente, entre los hombres también la decrepitud espanta, pero el hombre normal no experimenta a los demás hombres en tanto que carne. No tiene con esos cuerpos autónomos y extraños más que una solidaridad abstracta. Es sobre el cuerpo de la mujer, ese cuerpo que le está destinado, sobre el que el hombre experimenta sensiblemente la decadencia de la carne. La bella y elmera de la balada de Billón contempla la degradación de su cuerpo con los ojos hostiles del varón. La vieja, la fea, no son solamente objetos inatractivo, sino que suscitan un aborrecimiento mezclado al miedo. En ellas vuelve a encontrarse la figura inquietante de la madre, en tanto que los encantos de la esposa se han desvanecido. Pero la esposa misma es una presa peligrosa. Demeter se perpetúa en Venus surgida de las aguas, fresca espuma, rubia cosecha. Al apropiarse a la mujer por el placer que extrae de ella, el hombre le despierta también las turbias potencias de la fecundidad. El mismo órgano que él penetra es el que alumbra al niño. Por eso, en todas las sociedades, el hombre está protegido por tantos tabús contra las amenazas del sexo femenino. Lo recíproco no es cierto. La mujer no tiene nada que temer del hombre. El sexo de éste es considerado como laico, profano. El falo puede ser elevado a la dignidad de un dios. En el culto que se le rinde no entra ningún elemento de terror, y en el curso de la vida cotidiana, la mujer no tiene que ser místicamente defendida contra él, que solamente le es propicio. Por otra parte, es notable que en multitud de sociedades de derecho materno exija una sexualidad muy libre, pero sólo durante la infancia de la mujer y en su primera juventud, cuando el coito no está ligado a la idea de generación. Con cierto asombro cuenta Malinowski que los jóvenes que se acuestan libremente juntos en la casa de los solteros hagan voluntaria ostentación de sus amores. Se debe ello a que la joven no casada es considerada incapaz de parir, y el acto sexual no pasa de ser un tranquilo placer profano. Por el contrario, una vez casada la mujer, su marido no debe dar ya ninguna muestra de cariño en público, no debe tocarla, y toda alusión a sus relaciones íntimas es acrilegio. Es que entonces la mujer participa de la temible esencia de la madre y el coito se ha convertido en un acto sagrado. A partir de entonces, se le rodea de prohibiciones y de precauciones. El coito está prohibido mientras se cultiva la tierra, cuando se siembra, cuando se planta. En este caso, es porque no se quiere que se malgasten en relaciones interindividuales las fuerzas fecundantes que son necesarias para la prosperidad de las cosechas y, por consiguiente, para el bien de la comunidad. Por respeto a los poderes adheridos a la fecundidad, es por lo que se ordena economizarlas. Pero, en la mayoría de las ocasiones, la continencia protege la virilidad del esposo. Se la recomienda cuando el hombre parte para la pesca, para la caza y, sobre todo, cuando se prepara para la guerra. En la unión con la mujer, el principio masculino se debilita y, por tanto, conviene que la evite cada vez que necesita íntegramente de sus fuerzas. En ocasiones, ha surgido la pregunta de si el terror que el hombre experimenta con respecto a la mujer procede del que le inspira la sexualidad en general o a la inversa. Se comprueba que, particularmente en el Levítico, la polución nocturna es considerada como una mansilla, aunque la mujer no esté mezclada en ello. Y en nuestras sociedades modernas, la masturbación está considerada como un peligro y un pecado. Muchos de los niños y de los jóvenes que se entregan a ella no lo hacen sino a través de horribles angustias. Lo que hace un vicio del placer solitario es la intervención de la sociedad y, singularmente, de los padres. Pero más de un muchacho se ha espantado espontáneamente ante sus primeras eyaculaciones. Sangre o semen, todo flujo de su propia sustancia le parece inquietante. Es su vida, su maná, lo que se escapa. Sin embargo, incluso si subjetivamente un hombre puede atravesar por experiencias en que la mujer no esté presente, ella está objetivamente implicada en su sexualidad. Como decía Platón en el mito de los andróginos, el organismo del varón supone el de la mujer. Lo que descubre al descubrir su propio sexo es la mujer, aun cuando ésta no le sea dada ni en carne y hueso ni en imagen. E inversamente, la mujer es temible en tanto encarna la sexualidad. Nunca se pueden separar el aspecto inmanente y el aspecto trascendente de la experiencia viva. Lo que yo temo o deseo siempre es un avatar de mi propia existencia, pero nada me sucede sino a través de lo que no soy yo. El no yo está implicado en las poluciones nocturnas, en la erección, sino bajo la figura precisa de la mujer, si al menos en tanto que naturaleza y vida el individuo se siente poseído por una magia extraña. De igual modo, la ambivalencia de los sentimientos que le inspira la mujer se halla en su actitud hacia su propio sexo. Está orgulloso de él, ríe por su causa, por su culpa se avergüenza. El muchachito compara desafiante su pene con el de sus camaradas. Su primera erección le enorgullece y le espanta a la vez. El hombre hecho considera su sexo como un símbolo de trascendencia y de poder. Se evanece de él como de un músculo estriado y al mismo tiempo como de una gracia mágica. Es una libertad rica con toda la contingencia del dato, un dato libremente querido. Es bajo este aspecto contradictorio como le encanta. Pero sospecha su añagaza. Ese órgano por el que pretende afirmarse no le obedece. Cargado de deseos insatisfechos, hirguiéndose inapropiadamente a veces alivianándose durante el sueño, manifiesta una vitalidad sospechosa y caprichosa. El hombre pretende hacer triunfar el espíritu sobre la vida, la actividad sobre la pasividad. Su conciencia mantiene a distancia a la naturaleza, su voluntad la modela. Pero, bajo la figura del sexo, encuentra en él la vida, la naturaleza y la pasividad. Las partes sexuales son el verdadero hogar de la voluntad, cuyo polo opuesto es el cerebro. Escribe Schopenhauer. Lo que él llama voluntad es el apego a la vida, que es sufrimiento y muerte, mientras que el cerebro es el pasado que se desprende de la vida al respetársela. La vergüenza sexual, según él, es la vergüenza que experimentamos ante nuestra estúpida obstinación carnal. Aún recusando el pesimismo propio de sus teorías, tiene razón cuando ve, en la oposición sexo-cerebro, la expresión de la dualidad del hombre. En tanto que sujeto, plantea el mundo, y permaneciendo fuera del universo que plantea, se hace su soberano. Si se capta como carne, como sexo, deja de ser conciencia autónoma, libertad transparente. Está comprometido en el mundo, es un objeto limitado y perecedero. Y, sin duda, el acto generador sobrepasa las fronteras del cuerpo, pero, en el mismo instante, las constituye. El pene, padre de generaciones, es simétrico de la matriz materna. Surgido de un germen nutrido entre el vientre de la mujer, el hombre es el mismo portador de gérmenes, y por esa simiente que da la vida, es también su propia vida la que se niega. El nacimiento de los hijos es la muerte de los padres, dice Hegel. La eyaculación es promesa de muerte, afirma a la especie frente al individuo. La existencia del sexo y su actividad niegan la orgullosa singularidad del sujeto. Es esta oposición de la vida con respecto al espíritu lo que hace del sexo un objeto de escándalo. El hombre exalta el falo en la medida en que lo toma como trascendencia y actividad, como modo de apropiación de lo otro, pero se avergüenza del mismo cuando solamente lo ve como una carne pasiva a través de la cual es juguete de las oscuras fuerzas de la vida. Esta vergüenza se disfraza voluntariamente de ironía. El sexo de otro suscita fácilmente la risa, puesto que imita un movimiento concertado y, no obstante, es sufrida. La erección parece a menudo ridícula, y la simple presencia de los órganos genitales, tan pronto como se le evoca, provoca regocijo. Cuenta Malinowski que a los salvajes entre los cuales vivía les bastaba pronunciar el nombre de aquellas partes vergonzosas para despertar risas inextinguibles. Multitud de chistes picantes apenas van más allá de esos rudimentarios juegos de palabras. Entre ciertos primitivos y durante los días consagrados a la escarda de los huertos, las mujeres tienen derecho a violar brutalmente a todo forastero que se aventure en el poblado. Le atacan todas juntas y a menudo le dejan medio muerto. Los hombres de la tribu se ríen de la hazaña. Por esa violación, la víctima ha sido constituida como carne pasiva y dependiente. Ha sido a él a quien han poseído las mujeres, y a través de ellas también lo han poseído los maridos, mientras que en el coito normal el hombre quiere afirmarse como poseedor. Pero es entonces cuando va a experimentar con la mayor evidencia lo ambiguo de su condición carnal. El hombre no asume orgullosamente su sexualidad, sino en tanto que es un modo de apropiación del otro. Y ese sueño de posesión sólo desemboca en fracaso. En una auténtica posesión, lo otro es abolido como tal, es consumido y destruido. Únicamente el sultán de las mil y una noches tiene el poder para cortar la cabeza a sus amantes tan pronto como el alba las expulsa de su lecho. La mujer sobrevive a los abrazos del hombre y por eso mismo se le escapa. Tan pronto como él abre los brazos, su presa se convierte en una extraña. El da ahí toda nueva, intacta, dispuesta a ser poseída por un nuevo amante de una manera igualmente efímera. Uno de los sueños del varón consiste en marcar a la mujer de manera que permanezca suya para siempre, pero el más arrogante de ellos sabe muy bien que jamás le dejará más que recuerdos y que las imágenes más ardientes resultan frías al precio de una sensación. Toda una literatura ha denunciado este fracaso. Se objetiva en la mujer, a quien se dice inconstante y traidora, porque su cuerpo la consagra al hombre en general y no a un hombre singular. Su traición es más pérfida aún, puesto que es ella quien hace una presa del amante. Solamente un cuerpo puede tocar a otro cuerpo. El varón no sea dueña de la carne codiciada más que convirtiéndose él mismo en carne. Eva le es dada a Adán para que cumpla en ella su trascendencia y ella le arrastra a la noche de la inmanencia, al igual que la madre ha formado para el hijo esa ganga tenebrosa de la cual éste quiere escapar. La amante cierra en torno al hombre esa arcilla opaca en el vértigo del placer. El hombre quiere poseer y pelea y poseído. Olor, humedad, fatiga, fastidio, toda una literatura ha descrito esa lujubre pasión de una conciencia que se hace carne. El deseo, que a menudo arropa a la repugnancia, vuelve a la repugnancia una vez satisfecho. Poscoitum horno animal triste. La carne es triste. Y sin embargo, el hombre ni siquiera ha encontrado en los brazos de la amante un apaciguamiento definitivo. Muy pronto renace el deseo, y a menudo no es solamente deseo de la mujer en general, sino de esa mujer. Entonces se reviste ella de un poder singularmente inquietante, porque en su propio cuerpo el hombre no encuentra la necesidad sexual sino como una necesidad general análoga al hambre o la sed y cuyo objeto no es particular. Así pues, el vínculo que le une a ese cuerpo femenino singular ha sido forjado por el otro. Es un lazo misterioso, como el vientre impuro y fértil en donde tienen sus raíces, una suerte de fuerza pasiva. Es mágico. El vocabulario trasnochado de los folletines en que la mujer es descrita como una hechicera que fascina al hombre y lo embruja, refleja el más antiguo, el más universal de los mitos. La mujer está destinada a la magia. La magia, decía Alain, es el espíritu que hay en las cosas. Una acción es mágica cuando, en lugar de ser producida por un agente, emana de una pasividad. Precisamente los hombres han mirado siempre a la mujer como la inmanencia de lo dado. Si produce cosechas e hijos, no es por un acto de su voluntad. No es sujeto, trascendencia, potencia creadora. Es un objeto cargado de fluidos. En las sociedades en que el hombre adora estos misterios, la mujer, a causa de esas virtudes, es asociada al culto y venerada como sacerdotisa. Pero cuando el hombre lucha por hacer triunfar la sociedad sobre la naturaleza, la razón sobre la vida, la voluntad sobre lo dado inerte, entonces la mujer es considerada una bruja. Sabida es la diferencia que distingue al sacerdote del mago. El primero domina y dirige las fuerzas que ha domeñado de acuerdo con los dioses y las leyes, para el bien de la comunidad, en nombre de todos sus miembros. El mago opera al margen de la sociedad, contra los dioses y las leyes, según sus propias pasiones. Ahora bien, la mujer no está plenamente integrada en el mundo de los hombres, en tanto que lo otro se opone a ellos. Es natural que se sirva de las fuerzas que posee, no para extender a través de la comunidad de los hombres y en el futuro la influencia de la trascendencia, sino, estando separada, en oposición, para arrastrar a los varones a la soledad de la separación, a las tinieblas de la inmanencia. En la sirena, cuyos cantos precipitaban a los marinos contra los escollos, es Circe, que transformaba en bestias a sus amantes, la ondina que atrae al pescador al fondo de los estanques. El hombre, cultivo de sus encantos, ya no tiene voluntad, ni proyectos, ni porvenir. Ya no es ciudadano, sino una carne esclava de sus deseos. Está excluido de la comunidad, encerrado en el instante, zarandeado pasivamente entre la tortura y el placer. La maga perversa levanta la pasión contra el deber, el momento presente contra la unidad de tiempo. Retiene al viajero lejos de su hogar. Escancia el olvido. Al intentar apropiarse de lo otro, es preciso que el hombre siga siendo el mismo. Pero, ante el fracaso de la posesión imposible, trata de convertirse en eso otro con lo que no logra unirse. Entonces se aliena, se pierde, bebe el filtro que le hace extraño para sí mismo, se sumerge en aguas huidizas y mortales. La madre consagra a su hijo a la muerte al darle la vida. La amante arrastra al amante a renunciar a la vida y abandonarse en un sueño supremo. Este lazo que une al amor y la muerte ha sido patéticamente iluminado en la leyenda de Tristán, pero encierra una verdad más original. Nacido de la carne, el hombre se realiza en el amor como carne, y la carne está prometida a la tumba. En su virtud, se confirma la alianza entre la mujer y la muerte. La gran cegadora es la figura inversa de la fecundidad que hace crecer las espigas, pero también aparece como la pavorosa desposada cuyo esqueleto se revela bajo una tierna carne mentirosa. Un texto significativo en el que vamos a encontrar una síntesis de casi todos estos mitos es aquel en el cual Jean-Richard Bloch, en la noche kurda, describe las copulaciones del joven Sad con una mujer mucho mayor que él, pero todavía bella, durante el saqueo de una ciudad. La noche abolía los contornos de las cosas y de las sensaciones. Ya no estrechaba a una mujer contra sí. Llegaba, por fin, al término de un viaje interminable. Perseguido desde los orígenes del mundo, se aniquilaba poco a poco en una inmensidad que se mecía a su alrededor, sin fin y sin rostro. Todas las mujeres se confundían en un país gigantesco, replegado en sí mismo, lujubre como el deseo, ardiente como el estío. No obstante, reconocía con temerosa admiración la potencia encerrada en la mujer. Los largos muslos revestidos de raso, las rodillas semejantes a dos colinas de marfil. Cuando remontaba el terzo eje de la espalda, desde los riñones hasta los hombros, parecíale recorrer la bóveda misma que sostiene al mundo. Pero era el vientre el que le atraía sin cesar. Océano elástico y tierno donde toda vida nace y a donde retorna. Asilo entre los asilos, con sus mareas, sus horizontes, sus ilimitadas superficies. Entonces le invadió el loco anhelo de rasgar aquella deliciosa envultura para llegar, por fin, a la fuente misma de sus bellezas. La conmoción simultánea los confundió al uno con el otro. La mujer ya no existió sino para henderse como el suelo, abrirle sus vísceras, colmarse con los humores del amado. El arrebato se hizo asesinato. Se unieron como quienes se apuñalan. Él, el hombre aislado, el dividido, el separado, el cercenado, iba a brotar de su propia sustancia, evadirse de su prisión de carne y rodar, al fin, materia y alma, en la materia universal. A él estaba reservada la dicha suprema. Jamás experimentada hasta ese día de sobrepasar los límites de la criatura, de fundir en la misma exaltación el sujeto con el objeto, la pregunta y la respuesta de anexionar al ser todo lo que no es el ser, el de alcanzar a través de una última convulsión el imperio de lo inasequible. Cada vaivén del arco despertaba en el precioso instrumento que tenía a su merced vibraciones cada vez más agudas. De pronto, un último espasmo desprendió a Zad del Zenit y lo arrojó hacia la tierra y el fango. Como el deseo de la mujer no ha sido satisfecho, aprisiona entre sus piernas a su amante, quien siente renacer su deseo a pesar suyo. Se le aparece entonces ella como una potencia enemiga que le arranca su virilidad, y al poseerla de nuevo, la muerde en la garganta tan profundamente que la mata. Así se cierra el ciclo que va de la madre a la amante a la muerte, a través de complicados meandros. Muchas actitudes son posibles aquí para el hombre. Según que ponga el acento sobre tal o cual aspecto del drama carnal, si un hombre no tiene la idea de que la vida es única, si no tiene la preocupación de su destino singular, si no teme a la muerte, aceptará gozosamente su animalidad. Entre los musulmanes, la mujer está reducida a un estado de abyección a causa de la estructura feudal de la sociedad que no permite el recurso al estado contra la familia. A causa de la religión que, expresando el ideal guerrero de esa civilización, ha consagrado directamente al hombre a la muerte y ha despojado de su magia a la mujer. ¿Qué temerá en la tierra el que está dispuesto a sumergirse de un momento a otro en las voluptuosas orgías del paraíso maometano? Así pues, el hombre puede gozar tranquilamente de la mujer sin tener que defenderse contra sí mismo ni contra ella. Los cuentos de las mil y una noches la consideran fuente de untuosas delicias, con el mismo título que las frutas, las confituras, los pasteles opulentos, los perfumados aceites. Se encuentra hoy esa misma benevolencia sensual en muchos pueblos mediterráneos. Colmado por el instante, no pretendiendo la inmortalidad, el hombre del mediodía que, a través del esplendor del cielo y del mar, capta la naturaleza bajo su aspecto venturoso. Amará a las mujeres con glotonería. Por tradición, las desprecia lo bastante para no tomarlas como personas. No establece grandes diferencias entre el encanto de su cuerpo y el de la arena y el agua. Ni en ellas ni en sí mismo experimenta el horror de la carne. En las conversaciones en Sicilia, dice Vittorini, con tranquilo deslumbramiento, haber descubierto a la edad de siete años el cuerpo desnudo de la mujer. En pensamiento racionalista de Grecia y de Roma, confirma esa actitud espontánea. La filosofía optimista de los griegos ha superado al maniqueísmo pitagórico, lo inferior está subordinado a lo superior, y como tal le es útil. Estas ideologías armoniosas no manifiestan ninguna hostilidad con respecto a la carne. Orientado hacia el cielo de las ideas, o bien hacia la ciudad o el estado, el individuo, al pensarse como nobs o como ciudadano, cree haber superado su condición animal, ya sea que se entregue a la voluptuosidad o que practique el ascetismo. La mujer sólidamente integrada en la sociedad masculina no tiene más que una importancia secundaria. Desde luego, el racionalismo no ha triunfado jamás enteramente y la experiencia erótica conserva en esas civilizaciones su carácter ambivalente. Dan fe de ellos ritos, mitologías, literatura. Pero los atractivos y los peligros de la feminidad no se manifiestan ahí, sino en forma atenuada. Es el cristianismo el que reviste de nuevo a la mujer de un prestigio pavoroso. El temor al otro sexo es una de las formas que adopta para el hombre el desgarramiento de la conciencia desdichada. El cristianismo está separado de sí mismo. Se consuma la división entre el cuerpo y el alma, entre la vida y el espíritu. El pecado original hace del cuerpo el enemigo del alma. Todas las ligaduras carnales se presentan como malignas. El hombre sólo puede ser salvado en tanto rescatado por Cristo y orientado hacia el reino celestial, pero originariamente no es más que podredumbre. Su nacimiento le destina no sólo a la muerte sino también a la condenación. El cielo podrá serle abierto en virtud de una gracia divina, pero en todos los avatares de su existencia natural hay una maldición. El mal es una realidad absoluta y la carne es pecado. Y bien entendido, puesto que jamás la mujer deja de ser lo otro, no se considera que recíprocamente macho y hembra sean carne. La carne, que para el cristiano es lo otro enemigo, no se distingue de la mujer. En ella es donde se encarnan las tentaciones de la tierra, del sexo, del demonio. Todos los padres de la iglesia insisten sobre el hecho de que ella condujo a Adán al pecado. Precisamente es volver a citar las palabras de Tertuliano. Mujer, eres la puerta del diablo. Tú has persuadido a aquel a quien el diablo no osaba atacar de frente. Por tu causa hubo de morir el hijo de Dios. Deberías ir siempre vestida de luto y harapos. Toda la literatura cristiana se esfuerza por exasperar la repugnancia que el hombre puede experimentar por la mujer. Tertuliano la define templum a edificatum supercloacam. San Agustín subraya con horror la promiscuidad de los órganos sexuales y excretores. Interfoeses et urinam nasimur. La repugnancia del cristianismo por el cuerpo femenino es tal que consiste en destinar a su Dios a una muerte ignominiosa, pero que le evita la mansilla del nacimiento. El concilio de Efeso en la iglesia oriental, el de letrán en occidente, afirman el alumbramiento virginal de Cristo. Los primeros padres de la iglesia, orígenes, tertuliano, jerónimo, pensaban que María había dado a luz en medio de la sangre y la inmundancia, como las otras mujeres, pero es la opinión de San Ambrosio y San Agustín la que prevalece. El seno de la virgen ha permanecido cerrado. Desde la edad media, al tener un cuerpo, ha sido considerada en la mujer como una ignominía. La ciencia misma se ha visto durante mucho tiempo paralizada por esa repugnancia. En su tratado de la naturaleza, Linneo deja a un lado por abominable el estudio de los órganos genitales de la mujer. El médico francés de Laurence se pregunta escandalizado cómo ese divino animal lleno de razón y de juicio llamado hombre puede sentirse atraído por esas partes obscenas de la mujer, manchadas de humores y vergonzosamente colocadas en la parte más baja del tronco. Hoy día, multitud de otras influencias interfieren con la del pensamiento cristiano, e incluso esta tiene más de un aspecto. Sin embargo, en el mundo puritano, entre otros, el odio a la carne se perpetúa. Por ejemplo, se exterioriza en Light in August de Faulkner, las primeras iniciaciones sexuales del héroe provocan en él terribles traumatismos. En toda la literatura es frecuente mostrar a un joven trastornado hasta el vómito después del primer coito. Y sí, en verdad, semejante reacción es muy rara, no por azar se le describe con tanta frecuencia. En particular en los países anglosajones, impregnados de puritanismo, la mujer suscita en la mayor parte de los adolescentes y entre muchos hombres un terror más o menos confesado. Existe con bastante intensidad en Francia. Michelle Leiris escribe en L'Ache d'Homme, Por lo común, tengo tendencia a considerar el órgano femenino como una cosa sucia o como una herida. No por ello menos atrayente, pero peligrosa en sí misma, como todo lo que es sangriento, mucoso, contaminado. La idea de enfermedad venérea traduce esos espantos. No es porque transmita esas enfermedades por lo que la mujer espanta. Son las enfermedades las que parecen abominables porque provienen de la mujer. Me han hablado de jóvenes que se imaginaban que las relaciones sexuales demasiado frecuentes bastaban para producir bien o ragia. También se cree de buen grado que, a través del coito, el hombre pierde su vigor muscular, su lucidez cerebral, que su fósforo se consume, su sensibilidad se embota. Es verdad que el onanimismo implica los mismos peligros, e incluso por razones morales, la sociedad lo considera más nocivo que la función sexual normal. El legítimo matrimonio y la voluntad de procreación defienden contra los maleficios del erotismo. Pero ya he dicho que en todo acto sexual está implicado lo otro, y su rostro más habitual es el de la mujer. Frente a ella es como el hombre experimenta con la máxima evidencia la pasividad de su propia carne. La mujer es vampiro, gubia, devoradora, bebedora. Su sexo se nutre clotonamente del sexo masculino. Ciertos psicoanalistas han querido dar bases científicas a estas fantasías. Todo el placer que la mujer extrae del coito provenía de que se castra simbólicamente al macho y sea propia de su sexo. Más parece que estas teorías mismas exigen ser psicoanalizadas y que los médicos que las inventaron habían proyectado en ellas terrores ancestrales.